¿Qué es el nombre Jaime Guzmán? Un tipo preparado doctrinariamente, un gran líder. Pero que además de esa inteligencia, de esa preparación, era un hombre sumamente visionario y práctico. Y muchas veces nos sorprendía con las propuestas que nos hacían. Y eso a nosotros nos está faltando hoy día. No somos capaces de entendernos bien con la ciudadanía. Y lo hemos perdido, y es una lástima. Y yo aspiro a que lo hagamos. Y mi discurso, que puede parecer un poco duro, lo hago en el tono más fraternal. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la UDI vuelva a ser el partido que fue. Yo creo que efectivamente estamos de repente, permitiendo con nuestras actitudes, con nuestras conductas, con nuestras decisiones, con la prioridad que damos a ciertos temas, estamos siendo arrinconados. Y se nos ve como que marcamos el extremo. Entonces siempre ahí se discute algún tema y ahí está la UDI. En una posición intransigente, una posición que no se concilia, ¿no es cierto?, con lo que los tiempos dicen. Aquí acabamos de tener un debate desangrador por haber sacado la mención de los 120 en la Constitución. Y créame, y me van a criticar mucho, pero no tiene ninguna importancia. De manera tal de que eliminar el 120 no significa, por sí solo, modificar el binominal. Cuestión que, por lo demás, yo vengo diciendo hace mucho tiempo que hay que hacerla. Tampoco se trata de ir a un sistema proporcional como el que nos llevó al desastre en el año 73. Pero hay mil fórmulas para buscar un sistema que permita que haya más competencia. Le quiero decir que se sacó la mención del 120 en la Constitución, pero se estableció especialmente que toda modificación de la ley orgánica constitucional, en lo que diga relación con la composición y constitución de la Cámara de Diputados, va a tener el mismo quórum que una reforma constitucional. Entonces, mire, hemos dado la vida por una discusión que finalmente, finalmente, es nada más que emblemática. A mí se me contactó por el diario El Mercurio para hacer una entrevista sobre temas de lo que había sido el año la Cámara de Diputados, y cómo venían el término de las actividades del programa legislativo de aquí al 11 de marzo. Y bueno, fuimos incursionando en otros temas. Y a mí me pareció interesante, por lo menos desde mi perspectiva, dar a conocer mi punto de vista. Hay un consejo bien realizado, como usted ha dicho, yo no voy a poder asistir porque voy a estar fuera de Chile. Y entonces, creí importante decirlo. Y yo creo que las cosas siempre se pueden decir, y hay que tener el tono adecuado para hacerlo. Y yo creo que es bueno que hagamos esta crítica y seamos capaces de enmendar rumbo, porque yo creo que la UDI tiene un papel muy importante que es seguir jugando en la política chilena. Tenemos gente de primera, nuestro proyecto político, en alianza con Renovación Nacional y con otros movimientos, ahora este Bópoli, y si van a venir otros movimientos, otros partidos, encantado. Mientras más amplia sea nuestra alianza, mejor es.